Él tiene una responsabilidad enorme, enorme. Es el líder de este movimiento, es el líder de este país. Por primera vez el presidente de la República es el líder de su pueblo. Por primera vez en décadas, cabrón. Tienes un líder en la presidencia de la República, no un gerente de los empresarios, no un títere de los intereses económicos. Tienes a un hombre libre en la presidencia de la República. ¡Qué lujo, cabrón! ¡Qué lujo se da el pueblo de México que tiene a un hombre libre en la presidencia de la República! ¡Ay, cabrón! Hasta me emociono. Y con razón. A un hombre libre. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Es mucho. Es motivo de mucho orgullo. Mucho. Compañeros, compañeras, murieron por ver esto. Pagaron con su vida. ¡Qué sueño! Seiscientos en el PRD, cabrón. Seiscientos. Son unos miserables. Los que se dicen hoy PRDistas son unos miserables. ¡Qué sueño!